El chocolate, pero tenéis que esperar un segundito que la mami vaya al cuarto a coger una cosita, espérate, Jimena mamá vaya un poquito al cuarto a coger una cosita y ahora lo coméis, tenéis que esperarse un segundito, ¿vale? Tenéis que esperarse, ¿eh? Tenéis que esperar que mamá venga no comer el chocolate todavía ¿vale? Jimena comió uno todavía no, Jimena que esperar Jimena no, mamá no, 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 no mamá mamá hago mucho chocolate ¡Mamá! Venga, ya estás quemado. Y me has comido un chocolate. ¿Sí? ¿Habéis comido un chocolate? No, y me has comido todo. Tú no has comido chocolate.